Le expresé al General Kelly mi preocupación no solamente de los flujos que salen del sur hacia el norte de nuestro hemisferio, sino el incremento que vemos de migrantes del norte de Centroamérica hacia Costa Rica, particularmente del Triángulo Norte, y la necesidad de nuestro país de buscar la forma de que esas poblaciones, que podrían aumentar mucho a medida que los Estados Unidos adoptan políticas migratorias muy rigurosas con la población indocumentada en su territorio, puedan aumentar. Y en ese sentido, pues Costa Rica tiene que tomar las previsiones del caso, lo está haciendo, y nosotros quisiéramos, garantizando los derechos que establece nuestra legislación a las personas migrantes, también tener claridad respecto de que este país tiene límites al ingreso de estos migrantes y que no podemos de forma indefinida aceptar sin poner a funcionar los límites que la ley establece para que ese fenómeno migratorio no se despoje.